En esta oportunidad vamos a dialogar con el líder campesino Juan Chilón Chukimango, candidato al Congreso de la República por la Región Cajamarca con el número 5 por el Frente Ampli. Juan, bienvenido a Cotero. Bienvenido a Cotero en Cotero. Buenos días a este pueblo de Cotero, a las mujeres, a los hombres valientes, a los profesores valientes. Soy Juan Chilón y estamos ahora postulando al Congreso y muy contentos de estar aquí en esta hermosa provincia. ¿Por qué Juan Chilón postula al Congreso de la República? Mira, fíjate, segundo, primero porque decidimos fundar un partido hace 11 años ya llamado Tierra y Libertad, que ahora es parte del Frente Amplio. Entonces, en esa militancia, digamos, ha surgido algunas propuestas y decidimos netamente participar en esto porque creo yo que los campesinos también no merecemos ser escuchados en el Congreso. Mira, si no vamos tan lejos, ¿quién no es testigo de que a los originarios, a los campesinos, a los agricultores especialmente, ¿cómo nos han tratado? Ciudadanos de segunda clase, así nos lo llaman, ¿no? La gente capitalina o la gente que ya supuestamente ocupa un cargo importante en el Congreso. Tuvino, un congresista, un congresista fujimorista decía, los serranos apestan, imagínate, esos calificativos. O como Roque Benavides, que sale a decir, los peruanos que están defendiendo el agua son mal nacidos y los bien nacidos para él son los que nacen en familias alineradas, ¿no? A lo mejor él. Entonces, para él nosotros somos los mal nacidos. Entonces, los que hablamos quechua en Cajamarca, incluso en el país, sobre todo en el sur, no sé por qué, pero de algún modo sufrimos una discriminación. Si revisamos la vida de Argueras, por ejemplo, que también en su momento fue discriminado, maltratado, y siendo hijo además de alguien de clase alta, pero convivió con aquella gente a quienes denominaban los piojosos, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra clase, no hemos desaparecido, resistimos. En el Perú tenemos un promedio de 4 o 5 millones de quechua hablantes, en Cajamarca, región, un promedio de 4 a 5 mil quechua hablantes, que están dispersados en toda la región. Aquí en Cuterbo tenemos, por ejemplo, la academia provincial del idioma quechua, tenemos en Chotac, en Cajamarca también, en Cañariz, en Chetilla y en otros pueblos de nuestra región. Estamos articulándonos ahí y no nos hacen sentir de algún modo mal cuando nos llaman ciudadanos de segunda clase, pero a esta gente ahora les respondemos de que los ciudadanos de segunda clase estamos postulando al Congreso justamente para reivindicar nuestros derechos, nuestra dignidad. Y quién sabe, ustedes son testigos de que tenemos una trayectoria intachable, hemos acompañado a nuestro pueblo en sus luchas, hemos visto morir a algunos hermanos, y sobre todo no hemos claudicado, porque eso es lo más importante. Es lo más importante. ¿Algún proyecto en particular que usted pueda presentar en el Congreso de ser elegido parlamentario, orientado a lo que usted lo llama a los ciudadanos de segunda clase, entre comillas? Claro, mira, los campesinos especialmente, los agricultores. Sabemos que si el campo no trabaja, si el campo no produce, la ciudad no come. ¿Qué le hemos dicho a los agricultores? Entonces, les hemos maltratado, los hemos llamado de que no contribuyen al desarrollo. Cuando el agricultor, por ejemplo, alimenta a 15 peruanos. Entonces, ¿cuándo el Estado le ha dado asistencia técnica y crediticia a los agricultores? Nunca. Al contrario, insultos. Y a algunos de ellos los han bombardeado como a los hermanos indígenas que pasó en Vago, por ejemplo. O a los otros, como en Cajamarca, nos quitan el agua, porque yo vivo cerca de allá en la cocha, además. Vamos a presentar un proyecto de ley que promueva la asistencia técnica y crediticia para los pequeños y medianos agricultores y, sobre todo, para la agricultura familiar. De ese modo, para garantizar la soberanía alimentaria, que es lo más importante. De ese modo, creo yo, hasta podemos disminuir el caso de nutrición. Entonces, ¿por qué no también presentar un proyecto de ley que declare de interés nacional la creación de un instituto de la talla y el café? Ya que estos productos son banderas de nuestra región. Si tienen en Jaén, en Cuterbo, ahora tenemos los premiados, los reconocidos, que se dedican al café, pero no es por el esfuerzo del gobierno, sino es el esfuerzo de esta gente, lo que se dedica y lo hace con cariño. Y de ese modo también estamos diversificando la economía, porque el Perú no sube dinero, es también agricultura, es también, si vemos más allá, es pesca, también es turismo. Entonces, yo creo que estamos contribuyendo de ese modo a un verdadero crecimiento económico, pero diversificado. Para los quechua hablantes, vamos a presentar un proyecto de ley que promueva la enseñanza del idioma quechua y del resto de lenguas originarias en los pueblos en donde esto se hable. Porque no es posible que en inglés, por ejemplo, hay una facultad en la universidad, ¿y por qué no el quechua? No estoy diciendo que hay que eliminar el inglés, pero a la par, creo yo, que se enseña el inglés, pero también el quechua, porque es nuestra lengua materna y además parece mentira cuando uno se encariña con el quechua, valora más su cultura y su cultura. Objetivamente, ¿cómo está el Frente Amplio en la región Cajamar? Estamos en un proceso electoral, falta pocos días para la culminación de la campaña política, está recorriendo toda la región. ¿Qué es lo que recoge usted de la población? Mira, primero que la gente está asqueada de la política, la gente ya no quiere saber nada de algunos políticos y algunos, como Juan Chilón, pagamos el pato de quienes han hecho politiquería, de quienes le mintieron a un pueblo, pero decirles también a las mujeres, a los hombres valientes de Cutervo y de nuestra región de Catamarca, de que son horas difíciles para nuestra patria segunda, porque los corruptos, ahora camuflados además, en vientres de alquiler, no solo nos han robado, fíjate, la riqueza de nuestro pueblo, sino que ahora quieren arrebatarnos la esperanza. Y nosotros, como Frente Amplio y los ciudadanos de aquí, y a ellos nos convocamos además que nos ayuden a no perder la esperanza. Y no les vamos a permitir. Vamos a hacer campaña hasta el último día, llevando la propuesta legislativa, diciéndole a la gente, o haciéndoles recordar de que la bancada del Frente Amplio en el Congreso, y como partido en las calles, somos, creo yo, los únicos, junto al pueblo, quienes hemos sido sinceros en esta lucha frontal contra la corrupción. En el pueblo, en el mercado, se comenta, por ejemplo, se dice ya no va a haber las bolsas plásticas, pero no saben por qué, algunos creen que es un milagro o creen que Vizcarra lo ha hecho. Es una ley que el Frente Amplio lo presentó, y particularmente el congresista Marco Arana, él presentó ese proyecto de ley. Por eso es que ya, en unos años, van a desaparecer las bolsas plásticas, por ejemplo. ¿Y eso a qué contribuye? A que el mar sea menos contaminado. A que los ríos no estén llenos de bolsas plásticas. Porque, increíblemente, a veces el ser humano es irresponsable por estos plásticos, luego se inundan las ciudades con esto, y no conscientes con su mal actuar, a veces todavía culpan al ser supremo. Entonces, es hora de corregirse. El Frente Amplio también presentó el proyecto de ley de muerte civil para los corruptos. Entonces, podemos decir que en el Frente Amplio hay coherencia, hay consecuencia, sobre todo, no hemos claudicado, estamos en una batalla, continuamos en esta batalla de la lucha frontal contra la corrupción. Vamos por una asamblea constituyente hecha por el pueblo, porque creemos que nosotros es posible una nueva constitución. Entonces, pedirle a la gente que no perdamos el peral. Aquí tienen un partido, es el Frente Amplio, y que ellos decidan, que la población decidan, ¿quieren ser parte del cambio o se conforman con ser parte del problema, tal vez? Hay un sector importante de los peruanos que piden, aparte de la lucha frontal contra la corrupción, donde están involucrados varios partidos políticos, que eso observamos a diario en los medios nacionales, también una renovación en la política. ¿Usted cree que representa la renovación que el pueblo está exigiendo? Mira, Juan Chilón es el único candidato, además de todos los partidos políticos, por ejemplo, que viene de un pueblo quechua, Netanyahu. ¿Y por qué no hace arresto? ¿Por qué no los otros partidos llevan a un chitillano, a alguien de Cañares, a alguien de Porcón? ¿Por qué no? ¿Por qué pobre? ¿Por qué no tiene plata? Entonces, veamos esos detalles, ¿no? De verdad que yo creo que eso es una forma de decir a Cajamarca de que queremos renovar la política y con gente nueva, con jóvenes que hemos estado en las luchas y sobre todo que tenemos convicciones firmes y hemos mantenido lealtad hacia nuestro pueblo. Perfecto. ¿Por qué votar por Juan Chilón? Juan Chilón, este porconero, campesino, quechua hablante, además estudiamos filosofía en un seminario, es más, estudiamos parte de la teología de la liberación, es ahí donde empezamos a ver al mundo... Acuadrar el pensamiento, las ideas. Imagínense, imagínense de que hasta el Papa Francisco escribe en una de sus encíclicas Laudato Si, que significa en castellano, el cuidado de la casa común. O sea, no estamos locos. Hay gente importante en el mundo que se identifica con esta lucha de salvar el planeta, cuidar la creación de Dios. Y eso es el Frente Amplio, eso es Juan Chilón. Soy de Porcon, vivo muy cerca de Anacocha y a mí no me van a contar cuentos de que la minería, por ejemplo, contribuye al desarrollo. Yo vivo la realidad y de verdad, no es que seamos antimineros radicales, quizá nos extendemos un poco, pero sí creo yo que con una nueva ley de minería podemos ver y averiguar sobre todo, que es una cabecera de Cuenca. Y de ese modo, cuidar estas cabeceras y contribuir más bien al sector agrario, ¿no? No es posible que en Cajamarca, cumbre mayo, segundo tú eres testigo, baños de Cuenca, siendo maravillas del Perú, además, estén ahora, sean ahora áreas concesionadas a favor de la minería. Así no se hace crecimiento económico. Diversifiquemos la economía. Entonces, a eso representa Juan Chilón. Por eso le pedimos una vez más a las mujeres, a los hombres valientes de Cutervo, de marcar la flor del Frente Amplio y escribir el número 5, ¿no? El número 5 de Juan Chilón. Y de ese modo tendrán representación en el Congreso, seremos su voz, de aquellos que no son escuchados. Y, además, yo fui parte del despacho del congresista Marco Arana. Entonces, tenemos cierta experiencia en cómo legislar, representar y fiscalizar, ¿no? Que son horrores importantes de un congresista. Gracias, Juan, por estar en Cutervo y, fundamentalmente, en el CEDAR Rai Lula. Muy amable. Gracias, Emona. Muy amable. Gracias. Gracias.